A nivel estatal atendimos a más de 8.300 mujeres víctimas de violencia, sobre todo en su fase de prevención y atención de la violencia. Este año en el centro de atención que por convenio con el presidente municipal de Colima, el año pasado atendimos a 4.132 mujeres, siendo el caso que el Instituto Colimense de las Mujeres pusimos a disposición de todas las mujeres y las niñas con la asistencia de un abogado, una trabajadora social y una psicóloga. Ese es el resultado que hemos tenido en este centro. Adicionalmente, también señor gobernador, el año pasado pudimos atender 132 mujeres que sufrían violencia extrema. De Manzanillo fueron 25 las que pudimos albergar en el refugio para mujeres que estaban sufriendo violencia extrema. Estas mujeres pueden durar hasta tres meses en nuestro refugio o más cuando así lo determina su situación psicológica y de trabajo social. Hoy estas mujeres tienen una situación legal resuelta, tienen el acompañamiento legal, siguen pidiendo el acompañamiento legal, no solamente de las y los especialistas del centro de atención externa Manzanillo, sino también del Instituto Colimense de las Mujeres. Por eso me da mucho gusto, señor gobernador, que en este día esté con nosotros cortando el listón en donde, de acuerdo a sus instrucciones, las mujeres manzanillenses con sus hijas e hijos no se van a tener que trasladar a la ciudad de Colima por una atención especializada. Vamos a seguir dándosela aquí, tenemos más espacios para todas las mujeres en donde van a encontrar la cálidez y la calidad que el Instituto Colimense les brinda. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están aquí presentes, muchas gracias. Licenciado Mariano Ambiano Moreno, gobernador del estado de Colima, bienvenido. Gracias. Por este conducto, también saludo a todas las personalidades que lo acompañan. Me dirijo a usted en nombre de las mujeres maltratadas, que sufren de violencia doméstica, que por ser doméstica y que para ser reguardadas se tienen que trasladar a la ciudad de Colima y eso les genera gastos de traslado. Por ello, al brindarles la oportunidad de contar con un lugar en donde sean atendidas, en Manzana y yo, seguras estamos que en este refugio recibirán un proceso de reconstrucción personal que les permitirá una independencia efectiva mayor, económica, para lograr salir del vínculo violento. Aquí tendrán consulta y asesoramiento personal, apoyo psicológico, asesoramiento legal y grupos de autoayuda para poder recuperar nuestros valores y nuestra autoestima. Yo les espero que todo esto que el gobernador nos está brindando sea de gran apoyo, pero que no lo lleguemos a necesitar. Por todo esto, lo anterior, muchas gracias y buenas tardes. Con un gran respeto como siempre, pero con un gran beso y un gran reconocimiento a las amigas y amigos de Manzana, con quien hay una relación de gran amistad y con quien nosotros tenemos una deuda que queremos pagar hasta el último día de nuestro mandato. De manera especial, saludo a quienes están acá al frente, al presidente del Congreso del Estado, al diputado Mariano Trillo Quiroz. A este punto, junto con el diputado de Diversor, Leal Valencia, les ratifico el reconocimiento y el agradecimiento, porque ustedes deben de saber que para que podamos llevar a cabo obras, acciones, donde hay que canalizar recursos por parte del gobierno del Estado, solo podemos hacer cuando tenemos la autorización. Y no hay una sola obra, programa o acción que beneficie a la población de Manzanillo que no hemos contado con el respaldo. Por eso le decimos muchas gracias por su presencia y su apoyo. Saludos a usted. Pero veíamos que cuando se empiezan a dar los problemas y cuando ya recurren a los aspectos legales, entonces tenían que venir aquí a donde está el complejo de seguridad, donde está la policía, luego tenían que trasladarse hasta allá a la presidencia municipal y decían, oigan, pues si ya tienen ahí un complejo de seguridad, ¿por qué no ponen también las oficinas del Instituto Colomense de la Mujer y que vayamos facilitándole más las cosas a las mujeres de Manzanillo? Cuando se hace el análisis, se concluye que tenía razón, se veía la posibilidad de que en este inmueble se pudiese instalar y entonces tendríamos las condiciones. Todo esto tiene un objetivo, dar el mejor servicio y la mejor atención, en este caso a las mujeres de Manzanillo. Cuando tienen un problema legado, que sepan que van a recibir la asesoría sobre el proceso que hay que seguir y no solo eso, el acompañamiento. Cuando ya son receptoras de violencia, lo que se recomienda es que lleven a cabo un tratamiento psicológico para que reconozcamos que tenemos un problema, que nos ayude para poder superar el problema y sobre todo sentar las bases para que podamos tener una vida en armonía, donde se puedan salvar esas relaciones de pareja y que se salvan. Por lo menos que tenga la autonomía, la mujer, pero que tenga condiciones para que sea plenamente feliz. Ese es el objetivo fundamental. Y lo decía la Procuradora, la directora del Instituto Colomense de las Mujeres, hay ocasiones en que para poder acomodar su vida necesitan dejar la casa donde se puede salvar, y entonces tenemos que tener un espacio para que puedan tener las mejores atenciones, el mejor tratamiento, que podamos tener un plan de vida para que puedan ser felices. Venimos a decirle una vez más a las amigas y amigos de Manzanilla, que tienen todo el respeto y tienen todo el respaldo del gobierno para que ustedes reciban las mejores atenciones. En este proyecto, les mentiría si les dijera que era un proyecto solo del gobierno del Estado, es una visión que nos ha permitido trabajar juntos en equipe. Esta es la visión del gobierno federal que cabe a la mañana y que nos manda recursos, y que con los recursos que le aportamos de parte del Estado y con la participación del Ayuntamiento, hoy podemos decirle que aquí está este nuevo servicio en unas instalaciones que queremos que puedan ser mejores para que tengan ustedes el mejor trato. Creo que es la voluntad del gobierno federal que cabe a ese presidente Enrique Peña Nieto y que yo le pido que le demos un fuerte aplauso. Gracias.